y como están drogamer soy canalis hdn otro por el canal y este le traigo un mod que ahora esta bastante genial es muy llamado mobility más que es decir que te da más movilidad y por la verdad esto tiene muchísimas funciones la verdad como pueden ver aquí en la parte inferior derecha nos aparecen los zapatitos lo cual hacen todo el trabajo de este mod y el archivo es un archivo js lo cual no requiere textura lo cual está bastante genial y pues en la descripción del vídeo como siempre lo hago les dejaré el link de descarga pues se lo quieren descargar es un archivo js como ya les dije no lleva textura simplemente lo descargan se viene aquí a blow launcher ocupa la versión más nueva y pues también les dejaré el link de descarga del nuevo launcher pues se lo quieren descargar y pues ya que lo tengan descargado simplemente viene aquí a blow launcher la nueva llavecita opción de blow launcher descarga en reinicio y se van a quedar a donde desmantación activa soporte para móvil no lo llavec le dan importar almacenamiento local y se van a doblan ahí donde salirá cuando lo descarguen y aquí les aparecerá el movilir le dan aquí y ya estará importado ya le dan para atrás y ya se ven aquí y se meten a su mundo esperemos encargarse un poco le vamos a jugar y mi mundo donde tengo esto cargado luego nos vamos a explicar un poco más o menos cómo está el mod en la primera función es que he hecho es un pequeño pequeño sabe cómo dice esto como un mapita aquí para explicarlo pero la primera función que tiene es como el parkour como ya les dije y lo que hace es que estamos aquí pegados en una pared y nos vienen persiguiendo de cuenta nos persiguiendo quedamos aquí atrapados simplemente brincamos y le damos a los zapatitos y como pueden ver nos mandan disparados son siete bloques si no recuerdo mal los que los que mandan expulsados 1 2 3 4 5 6 7 son como 7 8 y pero estos son si no te mueves de cuenta si nada más dejas así pero te puede mandar más o menos si tú le si tú le picas aquí con el que se mueve como por ejemplo me mandó más para adelante y si yo le pico más para atrás pues me manda más para atrás como pueden ver y vamos a tratar de hacer algo aquí con esto con el parkour éste vamos a ver si podemos lograr algo que aquí con esto me travió ahorita a ver si puedo lograr hacer esto lo que voy a tratar de hacer es llegar hasta la punta haciendo el movimiento así como de parkour y eso ya está igual este guapo si así también vamos a tratar de hacer parkour aquí un punto y llegar acá arriba a ver si podemos lograrlo pero vamos a ver aquí aquí o a la primera y bien otro no se escucharon eso pero otra función que tiene esto es que tienen como un daño de caída lo cual hace que todos los mobs que estén a tu alrededor cuando caes muera como pueden ver aquí es esta granjita aquí para que no salgan los animales y vamos a hacer esto aquí y de la caída manta los mobs también funciona con zombies y todo eso y todo eso pero no que me trago vamos a tratar de espanear aquí un zombie un creeper a ver si también los pueden matar a ver si no se mueren bien ese salió con la armadura y ese chiquito a poner un zombie creeper y para que miren que también los mata no se puede matar a ese que trae armadura porque no se vaya a resistir con ese armado que trae y como pueden ver todos murieron y aquí me dejó la armadura genial la verdad está bastante genial este moco como ya lo estaba diciendo esta es una de las grandes funciones y otra función también que está muy buena como pueden ver aquí es como un daguito de lava esto por lo general si vamos corriendo rápido no lo alcanzamos a pasar pero si le aplastamos dos veces a los zapatitos te da como velocidad y salto pero por solo 6 segundos como pueden ver la aplistamos y como pueden ver nos da velocidad 4 por 6 segundos y salto elevado por 6 segundos y nos da salto elevado 4 por 6 segundos también vamos a aplicarle y con esto ya podemos saltar todo esto y hasta más como pueden ver pero tienen que tener mucho cuidado por si quieren correr quieren saltar algo vamos a ver si lo podemos hacer quieren saltar algo y en el aire se les acaba y pues no van a poder cruzar ahí tienen que tener mucho cuidado otra función también es que como que pueden volar simplemente brincan y la pasta no va a hacer los zapatitos brincan y la pasta no va a hacer los zapatitos y como pueden ver que los expulsamos a tratar de caer ahí bien le aplicamos le aplicamos vamos a voltearnos para caer más rápido y uy como pueden ver y también si esto no lo alcance a probar en creativo pero creo que si funciona vaya pero estaba ahí en la página donde lo saqué que si tu te tiras de una cierta de una cierta altura y pues te vas a hacer daño claro pero si te avientas si al llegar al suelo la pasta los zapatitos no te haces daño la pasta está los zapatitos y no te hace daño o simplemente lo que puedes hacer también es ir en el aire así y cuando va llegando la pasta dos veces los zapatitos para que los impulse y esto no le va a hacer nada de daño como pueden ver se escuchó otra vez ahí eso y cada vez que usen esto no le va a hacer nada de daño de salto lo cual está bastante genial de caída perdón y pues nada como ya les dije este es el mod la verdad está bastante genial y como ya les dije también en los comentarios en los comentarios en la descripción le dejaré el link de descargo y si lo quieren descargar la verdad está bastante genial este mod y pues está totalmente gratis y pues nada como ya les dije espero que les haya gustado el video si fue así pues dejen su like que me va a dar mucho y compartan el video con sus amigos para que no se los pierdan y nos vemos hasta el siguiente video chicos adiós suscríbete ¡Suscríbete al canal!